Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Timón. Hoy vamos a hacer un trabajo de separación para una pareja de amantes que está dándole problemas a una clienta mía. Entonces vamos a hacer, no voy a dar detalles mucho del trabajo este, ya se los envié en pre-video a la persona que estoy trabajándole. Me gusta trabajar con buena energía para que mis trabajos salgan y ya depende de usted esperar el resultado de este trabajo o no. Las personas que se ponen, no voy a dar más explicaciones acerca de este trabajo porque la energía la necesito para que este trabajo salga como yo quiero que salga. Entonces vamos a hacer este ritual de separación y odio entre las dos personas. Vamos a utilizar la foto de la mujer y la foto del hombre. Una la tengo en papel y otra la tengo en la foto de printer. Entonces la voy a quemar la foto que tengo de printer porque ya les enseñé a cada persona sus pre-videos. Cuando yo hago el trabajo les enseño el pre-video. Les enseñé la forma como lo voy a trabajar, que es lo que voy a utilizar las velas de separación que van a hacer nueve velas de separación. Vamos a poner con mucho vinagre de desgracia a este portal que es el que nos va a servir como la separación, pero sobre todo la salación de la persona. Yo me voy a enfatizar más aquí en el daño a la persona que es la que se está metiendo en esta relación. Por eso lo estoy haciendo en papel también para cortar esa relación que hay entre ellos. Entonces vamos a quemar con la vela negra y las velas que estamos quemando en la velación, que se inició la velación para abrir un canal en lo que nosotros estemos trabajando. Entonces vamos a quemar las fotos de las dos formas porque una está ritualizada con el decreto y otra está ritualizada ya con la forma en que yo la saqué de la printeadora. Entonces vamos a hacer la humo, los dos, para que se quemen ese. Miren cómo hay mucho trabajo, mucha brujería en esto. Entonces no es fácil si usted me está pidiendo un trabajo, por ejemplo, que lo quiere ver así fácil. Y miren, miren ustedes cómo se hace la quema de las fotos, el humarascal que salió. Esos son indicativos de muchas cosas en esta persona. Entonces, como siempre yo les digo, yo trato de trabajar a mi forma y ustedes deben de tener paciencia en los trabajos que yo les esté enseñando de lo que yo estoy elaborando. Ya si la persona es insistente, bueno, no quiero entrar en detalle con este trabajo. Vamos a hacer cenizas porque vamos a hacer a estas personas ceniza. Y la definición ceniza es que se vuelva nada, la persona se vuelva nada. Pero en esta parte lo que cogimos fue a la mujer, ¿ok? Sobre todo a la mujer del trabajo porque esa es con la que yo estoy trabajando para, miren, que se desaparezca de una vez y para siempre de nuestro camino. Entonces, vamos a preparar las velas que son nueve velas con el ungüento de desgracia. Entre ellos dos para que haya una gran separación. Entonces, vamos ahora cuando se enfríe, vamos a untar nuestra, nuestro portal que le vamos a decir así al portal de lo cual nosotros vamos a trabajar con el ungüento desgracia. Vamos a untar nuestra gallina con el ungüento de desgracia, ungüento destructor. Lo vamos a poner a disecar esto que esté bien seco y vamos a utilizar para esto la cal, la sal. Vamos a salar esta mujer y la vamos a hacer que desaparezca, así como le prometí a la clienta en mis buenos términos. Vamos a secarla. Aquí solamente va a ir la foto de la mujer. Ya les enseñé la foto del hombre y la foto de la mujer, pero en este caso estoy utilizando la foto de la mujer porque es a ella a donde me voy a enfatizar, aunque muchas personas dicen, Doña Ana, no, usted tiene que castigar al hombre, pero si la mujer no me pide que yo castigue al hombre, pues obviamente yo voy a hacer el trabajo de lo que la persona, mira Emma, mira, ¿dónde estaba? Aquí. De la energía mala que me hizo pasar. Por eso uno tiene que empezar los trabajos con buena energía, fuerza espiritual, para que... Vamos a hacer que esta persona se enferme, se engorde, se destruya. Pero a veces es que no quiero dar detalles de este trabajo, no quiero decir nada. Nada más les voy a mostrar una forma de separación. Vamos a fundamento. Vamos a comenzar. Vamos a poner muchas piedras en el estómago de nuestra gallina. Vamos a fumar el tabaco. Vamos a fumar el tabaco. Vamos a fumar el tabaco. Vamos a poner para que se desplome. Bien. Hemos puesto las mollejas congeladas para congelar. Todo esto ya está respectivamente con el trabajo que se hace congelamiento. Vamos a enfermarla por completo a esta mujer que no deja de fastidiar esta relación. Para otro trabajo que tengo, porque días sábados son días de destrucción, por eso les digo tengan paciencia con mis trabajos porque los sábados, si yo les prometo es una velación que estoy haciendo, la velación ya va a empezar a trabajarse, pero cuando ya hay que hacer la carne, entonces esto, como va a ir con tierras de cementerio, no va a ir enterrado porque ya les vuelvo a repetir que estamos con nieve y al estar con nieve se me va a congelar. Perdón que les repito, como siempre se los he dicho, lo que pasa que si tú eres nuevo en mi canal y estás viendo esto en una búsqueda que hagas en YouTube, no vas a entender por qué te estoy diciendo la explicación, entonces por eso me gusta decirles el motivo del cual no hay entierro porque no se va a hacer esto en un entierro porque como tenemos nieve. Este trabajo es sumamente dañino, 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 dañino para la persona que se le vaya y hacer este tipo de trabajo, lo vamos a poner con vinagre maldito. Luego hacemos las velaciones ya de pareja, que son estas, son nueve que las vamos a embarrar de ungüento maldito, esto luego como les decía lo pongo en vinagre maldito y luego lo ponemos en sal, mucha sal, mucho pero mucha sal negra, vamos a ponerle mucha cal, vamos a ponerle tierra de cementerio, lo tapamos, como les he mostrado los tapados que hago, entonces esos son los que le hacemos para disecarlo, vamos a hacer una forma para disecar la salud de esta persona, es evidente, está bueno, lo esperamos. ... ... vamos a hacerle aca mejor para que ya quede listo para esto me sirven estas porque luego los pongo con los plásticos mi adorada tierra de cementerio donde ya está la tierra de cementerio ritualizada con nuestro muerto esta es ya de cementerio cementerio porque se cogen de varias tumbas siempre les recuerdo que estos trabajos tiene uno que ponerle suavecito porque la tierra de cementerio es diferente a las demás tierras son muy un polvito muy pero muy suavecito y es dañino para la salud a una señora me dijo que porque no me pongo mascarilla para hacer este tipo de trabajo lo que pasa que yo cuando estoy hablando pues me queda casi imposible que ustedes me entiendan un poco como es que yo les voy a ritualizar todo esto entonces de ahí yo tengo que estar hablando y me cuesta bastante que me entiendan y poder yo hablar y hacer los tabacos entonces ahora lo que voy a hacer fuera de cámara pues aquí está el vinagre maldito ok que ya está listo si lo pueden visualizar ustedes ya tiene todos los picantes entonces ya este vinagre se ponía a trabajar para que luego cuando le pongamos en todo el encima ya quede como adobado este este trabajo ok entonces pero primero hay que terminar de pactar el animal con la foto de la mujer porque estoy mas trabajando a la mujer que al hombre al hombre no lo estoy metiendo acá porque si vive contigo o quieres algo con él tú te vas a salar por completo porque lo que estamos haciendo es la separación de ellos entonces necesariamente es solamente la mujer para luego si ya quieres hacer el trabajo de un humillado a mis pies o un trabajo de amor o si ya definitivamente lo quiere mandar a freír churros lejos entonces si se juntan pero en este caso el marido usted lo quiere lo quiere que esté con usted no se pueden poner aquí porque lo que te va a traer es mucha salación a ti entonces esos tipos de trabajo se son delicados cuando ustedes pidan un tipo de trabajo así tienen que explicar no yo no quiero volver con él yo quiero que ese hombre se desgracie porque yo no lo quiero más en mi vida o explicarme no que yo quiero estar con él pero yo nada más quiero que esa mujer se aleje de nuestras vidas entonces así yo ya estoy entendida que trabajo es el que yo tengo que hacerles para que cuando esta persona esté junto a usted no le provoque la mala suerte y entre ustedes haya discordia por la energía que él está sacando de los cementerios o de la energía que se le hizo del trabajo entonces este es un tipo de separación para la amante la estamos enfermando por completo le estamos poniendo las sales le vamos a poner la sal negra también el como se llama el se me fue se me fue la palabra el polvo maldito las sales la cal era la que le iba a decir porque la cal es la que me va a hacer que esto se me mantenga ok y después se me vaya haciendo que se des dice que ok entonces al poner ya la sal negra encima de nuestro trabajo ahí nos va a vamos a esperar el resultado como les digo el resultado ya depende mucho de usted ya no de mi yo elaboro el trabajo si como se los vuelvo a decir si la persona no tiene paciencia para el trabajo para el trabajo de verdad que no va a haber resultado de su trabajo y ya no que doña Ana me robó el dinero porque yo monté mi trabajo yo elaboré mi trabajo yo hice lo que les prometí y siempre les digo depende de ustedes la siguiente parte para que vea que su trabajo se realiza si usted está llamándome cien mil veces en este caso si me llamas cien mil veces si apenas me pagaste ayer y ya hoy ya me pides el video si si ya te explique como trabajo y tu sigues llame 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 con todas las explicaciones que es lo que yo voy a hacer para que de una vez sepan 90 días yo te bloqueo por completo ok te bloqueo hasta que tu tengas paciencia porque si yo te digo 90 días se te van a hacer 180 yo tengo mucho trabajo mucho trabajo siempre les digo tengo mucho trabajo si la persona cree que por estar escribiéndome cincuenta mil veces el trabajo se le va a hacer más rápido están equivocados esto es un proceso la velación es un proceso el trabajo es un proceso el entierro es un proceso los resultados son un proceso vea que yo no pueden pecar por ignorantes porque siempre les he dicho mi forma de trabajar yo soy muy estricta cuando me enojo me enojo cuando soy buena soy buena cuando yo me siento mire si con mucho gusto vamos a hacer que ese hombre desgraciado pague por lo y yo les digo yo voy a hacer ese trabajo como que si fuera ese trabajo para mí porque yo estoy sintiendo ese poder que yo voy a hacer sobre su trabajo pero si las cosas que les he explicado anteriormente no se dan yo soy de verdad con un carácter muy fuerte y a mí no me van a andar eh bueno ese es para otro capítulo no quiero entrar en detalles eh así que eh me despido de ustedes con este tipo de trabajo de separación para dañar a la amante aunque sea separación de pareja no vamos a poner al hombre solo a la amante para que o a la mujer sea la amante la mujer lo que sea en el caso suyo si es una vecina que quiere separarla todo este trabajo sirve eh porque es para una persona para dañarla por completo se utiliza la gallina se le rellena se le ponen los polvos ahora viene el decreto y la carga que vamos a hacerla aquí cuando ya estoy cargando eh lo que yo voy a hacer entonces lo metemos antes de ponerle el vinagre maldito después de ahí lo vamos a emplasticar para que sea un tipo de de sellado donde no va a salir el olor hasta que lo podamos enterrar en los primeros días de la primavera cuando ya la nieve de los cementerios se ha este ido así que por eso se mantienen los trabajos en los negocios en mi negocio porque eh sellado para que no salga los olores así que con este tipo de trabajo me despido y nos vemos en el siguiente video que hoy estoy full con los trabajos muchísimas gracias por todos los días que ustedes esperan mis trabajos de verdad los quiero un montón les agradezco eh la buena energía que ustedes ponen en todos los mensajes yo los leo todos y de verdad estoy muy pero muy agradecida que tengan muy muy pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo próximo video y nos vemos en el próximo video